¡Uy! ¡Qué rico suena esto! ¡Saludos! ¡Para todos los chilaidos! ¡Los regiros! ¡Todo el norte! ¡Desde Acapulco, México! Mira, emociona y suena Silla, a cual ritmo lleva Ella, como gira y vuela Mientras, a quien se menea A quien se menea A-D-N Sabanero ¡Jalaíto! ¡Roberto! ¡De Jalaíto! Hasta parece que ando allá en el California ¡Taurino! ¿Dónde andas, Taurino? ¡Te extrañamos! El río La cadencia buena Sobre Alegría suena Ella Como gira y vuela Mientras A quien se menea A quien se menea Mira, emociona y suena Silla, agua y ritmo lleva Ella Como gira y vuela Mientras A quien se menea A quien se menea Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona